Muy buenas a todas, estamos probando MyFriends, Pedro Mi amigo Pedro, tenemos a una banana de Pedro Madre mía, Pedro la banana Si señor, va a ser nuestro colega Y es que este es un juego de, no es rollo plataformas Pero más o menos, pero con un componente de dificultad Elevado, elevado, hay que ser bastante hábil Por lo que he estado viendo, vale Entonces, vamos a echar una partidilla normal Normal, no he jugado nunca, vamos a ir a normal MyFriends, Pedro Vamos a ello, a darle duro Quería probar este juego, la verdad Eh Eh Despierta Ay, yo mal Ya ves, despierto viendo eso, chaval Y me vuelvo a dormir, del tirón Buenos días, dormilón Me estás contando, loco Que te has tomado, que hablas con una banana Ya ves, que tendré esa máscara, loco Ey Este es Pedro, ¿sabéis? Pedro la banana Oye, tranquilo Soy yo, Pedro, tu amigo Estás, que flipas, ¿sabes? Pero la verdad, te puse una banana en la espalda Te diste un buen golpe Como que estoy hablando con un plátano, no sé si te da cuenta ¿Estás bien? Pues va a ser que no ¿Cuántos dedos te estoy enseñando? Tienes un plátano No tienes dedos No importa Salgamos de aquí ¿Dónde quiere? ¿Dónde quiera que estemos? Venga, pues salgamos de aquí Bueno, el rollo es el siguiente Hay de saltar Y para mirar hacia los lados Ok, saltamos, saltamos, saltamos Ajá, mira Prueba apoyarte en la pared para saltar al siguiente piso Vale, pero ¿y aquí no hay un hueco ahí? Ojo A ver, agacharse ¡Uh, uh, uh! Y el bailecillo rico ¿Para antes de eso? Para lo del fondo no se puede mirar, ¿no? Por lo que veo Vale Padrita sea, la puerta está cerrada Vale, entonces íbamos bien por ahí Venga, pues vayamos ahí Venga, pues vayamos ahí Venga, vamos A la briquitans Briquitans A la briquitans ¡Vamos, Pedro! Va, genial Pues claro que somos geniales Venga, vayamos con un salto ¡Vamos ahí, venga! Verás cuando hay que saltar, disparar Y esquivar toda la vez Que risa va a ser eso ¡Vamooos! Venga, amigo Tú puedes ¡Qué responsabilidad! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Algún pano le ha dejado la pistola ahí tirada? ¡Vamos! ¿Por qué chalado podría cogerle Y provocar toda clase de daños? Pues venga De una El primer balazo ¡Pah! 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 ¡Cárate, plátano! ¡Cárate, plátano! Estoy parándolo loco Porque sé que tengo balas infinitas Vale, eh... Me han te impulsado ese Para agacharte Ok, vale Perfecto Ya sabemos rodar Rodar y saltar ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Dónde vamos? ¡Pedro! ¿Dónde me llevas? Hablo con un plátano Debo estar topisí, ¿sabes? ¡Yii! ¡Vamos! Esa es la buena, esa es la buena ¡Vamos para abajo! ¡Yipa! ¿Qué ha pasado? ¡Ulo! ¡Ay, madre! ¡Ese es... ¡Miche el carnicero! Su empresa cárnica es una tapadera para traficar con armas de fuego sin licencia ¡Oh, Dios mío! Y yo tengo una La carne es sobre todo de ratas, palomas o personas que hayan caído mal ese día Supongo que eso no lo explica, como hemos acabado aquí Pues no Ya Ha salido ¡Bap! ¡Hala, Bap! ¡Hala, jefe! La noche está tranquila ¡Uy, qué horrible, loco! ¡No! ¡No me interrumpas cuando estoy trabajando, mentecato! ¿Está listo el cargamento? Ya, casi ¡Malditos vagos! ¿Cómo se pone, no? ¡Qué agresividad! Voy a enseñarles lo que pasa por hacer el vago Hace algo útil y prepara el cacho carne que hay en el sótaro Bueno, el cacho carne, loco ¡Ay! Viene para acá Tienes que acabar con él ¿Le disparo? ¿Listo? Sí Venga, porque no Vale Bueno Pues es lo que tiene darme un arma Y que un plátano me abre ¡Hola! Espera que tengo dos ahora Tranquilo Así soy yo Pues nada Vamos, sigamos ¡Hija! Estoy como una cabra Cabro con un plátano Vale Ok, Mackey Tengo una doble pipa Madre mía, niño Vale, o sea, puedo pillar Mucho aquí, eh, también te lo digo Vamos Como de vueltas Vamos, cracks ¿Dónde ibas? ¿Puedo subir ahí arriba? ¿No? Pues ahora, para abajo ¿Estás bebiendo Bastante agua? No, de hecho tengo que ir por ella a la nevera Que se me olvida Parece un poco despistado Que sí, parece un poco despistado No te imaginas Ven, te llevaría a mi sitio especial para ayudarte a retomar El rumbo ¿What? Este es el sitio al que voy cuando no puedes verme ¿Pero what? ¿Pero qué? O sea, dime que te has tomado Quiero dos Ahora voy a enseñarte una cosa No te muevas Ya me muevo Ay, Dios Que tengo un plátano en mi cabeza ¡Vamos! Al Slow Motion ¿Ves? Cuando te concentras es como si el tiempo se ralentizara Y cuando te concentras puede dar volteretas en el aire Haz la prueba Ah, con el Mayus, ¿no? A ver Ahora da la voltereta a cámara lenta a la vez que disparas este jarro Venga, vamos a intentarlo ¡Vamos! Soy un crack esto, eh ¡Qué maravilla! ¿Listo para la última corbacia? Vale Cuando lleves dos armas puedes dividir los disparos Dispara a estos dos jarrones dividiendo tus disparos ¿Y cómo hago eso? A ver Apuntar al jarrón Apunto al jarrón Mantener pulsado el botón derecho Lo fijo Apuntar el otro jarrón ¡Uh! ¡Qué chungo es esto! ¡Vale! Vale, esto es chungo, eh O sea, tengo que fijar a uno a la vez que disparo a otro Bueno, o sea, fijo un punto realmente a la altura que disparar ¿No? Correcto ¿Y mientras al otro? Es decir, yo puedo fijar a este tío a la vez que yo al asalto Y disparo a ese, ¿no? ¡Ole! ¡Manos arriba! ¡Hemos ganado! ¡Manos arriba! ¡Hemos ganado! Se va a ir de quitar la concentración Fui tan concentrado Y me ha pasado a bailar ¡Yepa! Pasito para adelante, pasito para atrás Hablo con un plátano, ya lo verás Bueno, 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 bueno ¿Cómo se me va a ir la olla con este juego, loco? Bueno, vamos a ver si soy capaz de... De... ¡Woohoo! Pista de baile Voy para atrás Voy para adelante Voy para atrás ¡Vamos a la acción! ¡Pa, pa, 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 pa! Y me has tocado ¡Pa, pa, 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 pa! Y disparo al suelo ¿Por qué he disparado al suelo? ¿Puedo coger ese arma y tener tres? ¿Y disparar con el ojete? No, no Venga, vamos ¡Vamos! Vale, o sea, yo ahora hago así Activo concentración ¡Vamos! Y desactivo concentración Pasado completa ¡Ole! No, que me equivoco Calma, 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 calma Que ya he empezado Ya he empezado a liar algo los botones Quieto, 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 quieto Salta Ahí, eso Salto con calma ¡Hop! Vale, entonces yo ahora Fijo a uno Vale, cuatro, uno A ver O sea, uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Disparos tengo Vale, ya veremos A ver Cómo van esos ocho disparos ¿Seguro que sabes lo que haces? Tranquilo Esas torretas prácticamente Si estaban solas Solo hay que coger esto Ponerlo aquí Y luego ¡Para acá! 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 Estas que cruzas por allá Bueno Parece que tendrás que esquivarlo Esas palas ¡Oh, Columbe! ¡Oh, el baile se esquiva! ¡Mira, mira! ¡Tanananana! ¡Qué bueno que soy, ¿no? ¡Qué elegancia, ¿verdad? ¡Qué un crack! Vamos a lo de aquí Que eso es lo que hace mucho ruido Hace mucho ruido ¡No! ¡Uf! En tu cara Recarga Mira como bailo Y te pego un tiraco Uf, que locura ha sido esto, ¿no? Ha sido como demasiado cámara lenta Para mi gusto Me veo con este juego Bueno, vale La misteriosa carne No te encuentras ¿Qué pasa la plata, no? Cuéntamelo Sí Justo lo que pensaba Estamos en la ciudad vieja Aquí Miss dirige Espera que estoy Dirige el cotarro Ya está Estaba ahí a otras cosas Es una especie de Residencia para ancianos mafiosos Sin plan de pensiones ¡Qué bonito, ¿no? Vale, a ver si me empapo bien Con las cosas Porque ya hemos podido liar Muy gorda hace un momento Me encanta Me encanta ¡Pam, pam, 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 pam! Los tiro ya a la cabeza ¡Vamos! ¡Anda, crack! ¡Ojo que no nos damos! Espera, crack Que voy Vale, esa ha sido buena Esa ha sido buena ¡Hup! ¡Madre mía! ¡Desnucao! ¡Date por desnucao, chaval! ¡Vamos! ¡Yija! ¡Pam, pam, pam, pam! Madre mía ¡Bulsa F para dar patadas a los enemigos! ¡Ay, dada! ¡Ay, dada! ¡Ay, ay, dada! ¡Ay, no! ¡Ay, papa, papa, papa! Bueno, bueno, bueno Si soy un ninja y todo Es que voy para atrás No me hace falta ¡Mira! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Te vas rosito! ¡Taca, tac, tac, acá! ¡Ojo! ¡Crack! Mira como le deja a ese Todo tieso Vamos, que voy a tope Ya subo yo por las escaleras, tranquilos Vamos a tope, amigos Venga Piso dos volando Ahí estamos, ahí estamos A lo loco Vamos, crack Bueno, 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 bueno Pa, 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 pa Como se ha escondido, eh Pa, 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 pa Pata en la boca Bueno, del estomago Pata en la boca o del estomago Oh, madre mía Como esquivado, eh Quito en medio Hablo con plata en los chavales Estoy todo loco Que grande Si es que hago lo que quiero Me manejo como quiero A que no, con un tiro en la cabeza no le mato Tengo que darle un par más Venga, pues listo Yo creo que quiero hacerlo bonito aquí ¡Nivel completado! Vamos, amigos Valoración final de un plátano Suma puntos, suma ¿Cede curratelo más? ¿En serio? ¿Cúratelo más? Bueno Porque no he juntado puntuaciones y eso Porque me recreo mucho Si no, os iba a sentar La salida más rápida a la ciudad vieja Es por el restaurante de Mitch En la otra punta de esta área industrial Venga, pues vamos a darle crack O bueno, no, vamos a hacer una cosa Vamos a jugarlo por misiones Esta es la primera misión Si veo que os mola, os pondré más Si no veo que os mola, pues no os pongo más Y así por lo menos véis el juego Si os gusta y tal y demás, pues ya sabéis Joder, plataformas en el que Y esas cosas, ¿sabéis? Ala, venga A bailar, a bailar Todos juntos a bailar Adiós Hasta la próxima Ya está, se acabó